¿Qué es el proyecto de estudio de establecimiento de vides en familias y comunidades mapuches que han sido beneficiarias de la restitución de tierra a través de la ley indígena? Gracias por ver las condiciones que hoy día presentan los suelos, el clima acá, que apuntan a que es posible hacerlo. Así es que muy contento por eso, digamos, por estar avanzando en esta primera etapa de este proyecto piloto. Esperamos, sí, de que esto pueda seguir avanzando, que puedan establecerse algunos huertos con vides durante el presente año. Así lo conversamos con el representante de la CUNAE que estuvo presente acá. Así es que yo estoy muy contento, estoy contento, estoy esperanzado de que esto pueda efectivamente materializarse y en el mediano plazo nuestra gente pueda estar produciendo su producción de vino. Hoy día lo que estamos es tratando de resumir los distintos factores que influyen en lo que es habilitar y empezar a andar un proyecto de viñeos. Y hoy día estamos resumiendo parte de ese estudio que hicimos para poder entregárselo a las personas que están participando de este proyecto. La idea de esto como proyección es terminar plantando viñas en los lugares que realmente puedan dar un vino de calidad y eso es parte fundamental del estudio. Poder entender el terroir desde el punto de vista del suelo y del clima para que la parte humana, que forma parte importante del terroir, pueda participar en forma armoniosa con estos otros elementos. Lo que me gusta es, bueno, como es un proyecto innovador, igual es algo llamativo, una experiencia nueva para nosotros y ahora que estamos elaborando el vino uno se siente feliz igual de haber logrado lo que uno esperaba. Ahora es vendernos, igual como es algo que llega a todas las mesas, entonces es algo que ojalá los vaya bien. Bueno, nuestra visión como Fondo de Desarrollo Indígena que depende de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, es poder aportar y apoyar siempre a las comunidades más en estos rubros que son bastante innovadores acá en la región de la Araucanía. Nosotros ahora estamos aportando con un estudio base de todo el tema agroclimático para ver si podemos producir ciertas viñas en ciertos pedidos adquiridos que también fueron entregados por la corporación. Así que nuestra intención siempre es aportar, siempre es apoyar y que se puedan generar más emprendimientos y huertos de temas innovadores como lo que estamos implementando hoy en día. Este proyecto tiene como objetivo determinar cuál es el terroir adecuado para producir una uva de calidad y por tanto un vino que sea de calidad en términos sensoriales, o sea que tenga un buen sabor, que tenga aromas especiales y que sea distinto a cualquier otro. Para poder determinar un terroir adecuado tengo que conocer cuál es el suelo, la geología, el clima y en esa determinada combinación saber cuál es el cultivar que se adecua a esas determinadas condiciones para producir este determinado estilo de vida. En ese sentido es importante decir que este proyecto permite a la universidad desarrollarse en sus tres áreas más importantes. La universidad tiene como áreas la docencia, tiene la investigación y tiene la vinculación con el medio. Bueno, las expectativas son altas dado que siempre ha existido en la comunidad el sueño o la esperanza de que nosotros podamos desarrollar algo distinto aquí, reemplazar los pinos y los eucaliptos por algo distinto que puede aportar al desarrollo de la comunidad a nivel territorial, espiritual y económico. Y también generar alianzas en lo posible con algunos sectores privados que entiendan nuestra lógica como Mapuche. Se entra a engredir algunas normas como son el buen vivir, no contaminar en exceso el medio ambiente, tratar de contener eso y generar alguna política de conservación también. Esto como yo lo... yo sé que esto inicialmente nomás, mis perspectivas son, como le dije delante, son grandes. O sea, a mí me falta un apoyo así. Yo siempre he vivido aquí de la tierra, trabajo en lo mío acá. Entonces trato de buscar también alternativas que me puedan favorecer para poder desarrollarme con mi familia. Entonces esto me viene como anillo al dedo, como se dice, porque si sale todo bien voy a poder proyectarme y poder tener ingresos con mi familia y poder vivir de esto, esto es lo que necesito.